Se declare la emergencia económica en este sector, porque lamentablemente acá no hay culpa de nadie, acá tenemos que salvaguardar la salud. Para hacer eso, la mayoría de los ciudadanos deben quedarse en su hogar, ¿no es cierto? Y bueno, el sector muy castigado del turismo, esto puede pasar, pero el turismo va a sufrir un poco más en el tiempo. Y hay sectores, hay compañeros, hay empresas que nos pueden poner el alimento que necesita una familia trabajadora del sector turístico para poder, a ese nivel estamos, a ese nivel estamos y es preocupante. Y como siempre digo a quienes gobiernan, podemos pedirle a alguien que nos espere y tenga paciencia, pero mientras seamos capaces de alimentarle, y si no, no lo aguanta nadie, ni el gobierno nacional, ni provincial, ni la CGT, ni los sindicatos, nadie. La gente va a salir, y debe salir, porque si no tenés para alimentar a la familia, contame cómo hacemos. ¿Dentro del turismo, digamos, de los trabajadores de turismo, quiénes son los más afectados? Todo aquel que dependa del turismo están, los restaurantes, los hoteles, el que limpia, el guía de turismo, las embarcaciones que hacen los paseos en Puerto Iguazú, el transporte, el que se toma el avión para venir a Puerto Iguazú y poder disfrutar lo que es Misiones, o sea, todo el arco, toda la parte colectiva de lo que abarca el turismo, todos sufren, los hoteles, ni hablar, así que todo aquel que tenga que ver con el brazo del turismo, está sumamente castigado con esta pandemia. ¿Con esto del turismo interno que de a poco están abriendo? Es un paliativo, no, olvídate, lejos, pero es un paliativo, por lo menos vuelvo a repetir, por lo menos vuelvo a repetir de que el trabajador, aquel que no tiene la posibilidad de alimentar a su familia, no sé, o el gobierno nacional o el provincial, alguno, tiene que acudir para que ese alimento en la familia no falte.